Por favor, de este lado, pequeño olímpico, de este lado, pequeño olímpico, aquí por favor. Por favor, de este lado, pequeño olímpico, tu nombre se suma a la lista de ganadores de máscaras en la Arena México. ¿Cómo te sientes con el recibimiento y sobre todo la división mini ahí presente en el pasillo? ¿Cómo viste este momento? Me siento contento, me siento feliz. Vencí a un gran rival de mucha, mucha categoría, mucho conocimiento. Estoy muy, muy contento. Nosotros fuimos enfrentados por venir de torneos diferentes. Entonces, desgraciadamente, esta lucha la pedía la gente y se adelantó a los pronósticos. Yo era, o estaba, este, como, entre la gente como que yo iba a ser el gran perdedor. Y gracias a Dios, hice un chispazo donde le comí con inteligencia a Último Dragoncito. Me estaba dominando, soy sincero, soy honesto, un gran luchador. Pero lo sorprendí y gracias a eso, aquí está mi trofeo. ¿Qué representa esa máscara para ti ahora en tu trayectoria? Mucho, para mí, viene siendo como un broche de oro a mi carrera. He tenido luchas difíciles. Con esta es la tercera máscara que gano como pequeño olímpico. Le gané a Pequeño Violencia, le gané a Gitanito. Y ese trofeo es muy importante para mi carrera, no desmerito los otros dos trofeos. Pero este, creo yo que mi máscara era tan importante para él como esta máscara era para mí. Un broche de oro a mi carrera.